¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando yo me muera, no quiero ni misas No quiero ocho días, todo ese pano Cuando yo me muera, no quiero ni misas No quiero ocho días, todo ese pano Yo solo quise construir algo bonito contigo Pero eso tú nunca entendiste Ojalá que seas feliz Con la vida que llevas ahora, no te arrepientas Si supieras cómo hago mi vida Ando perdido en las cantinas Refugiado en el alcohol No sabes cuánto me arrepiento De todos mis malos actos que cometí Solamente te pido perdón ¡Perdóname! Cuando yo me muera, no quiero que llores Cuando yo me vaya, no quiero tristeza Ya que en esta vida, tú me lastimaste Eres tan violento, todo ese pano Eres tan violento, todo era maldado Te entregué mi vida, tú lo valoraste Solo quise amarte, y eso no te importó Cuando yo me vaya, no quiero que llores Cuando yo me muera, no quiero ni misas No quiero ocho días, todo ese pano Cuando yo me muera, no quiero ni misas No quiero ocho días, todo ese pano Cuando yo me muera, no quiero ni misas No quiero ocho días, todo ese pano Cuando yo me muera, no quiero ni misas No quiero ocho días, todo ese pano Seguimos avanzando por el camino del éxito Lindera pasa, producción es azúcar Eso Una frase Elena Tungi En Uribai En Vallehermoso ¡Vaita, vea, 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 vea! Para mi señora madre Máxima Tarki Y para mi tesorito Solange ¡Gracias, Willy Cornejo! Por ese apoyo incondicional En Vallehermoso En Vallehermoso En Vallehermoso Gracias por ver el video